Hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un video más Pues bueno, hoy les traigo la propuesta de este maquillaje para San Valentín Y pues, miren que bonito se ve, es en tonos rosas, muy muy colorido Y la paleta que estuve utilizando para hacer este look fue la de Morphib de James Charles Y también estuve utilizando esta paleta que estuve utilizando hoy por primera vez Que es esta, es la de Be Perfect de por Stacy Marie La verdad esta paleta está bien bonita También el iluminador este es el que traigo hoy puesto por si se estaban preguntando que iluminador había puesto Y para ese delineado plateadito que traigo estuve utilizando la paleta de Jeffrey Que es la Thirsty Y estuve tomando el tono plateado para aplicarlo en el delineador Y para el delineador rosita estuve utilizando este labial de City Color Que es el tono Fuchsia La verdad estos labiales están bien bonitos y esto está muy potente La verdad no lo usaría en mis labios pero para delineador sirve súper bien Y los pigmentos que estuve utilizando, esos que se ven así, esos destellos Estuve utilizando este de Julia Sánchez que es el número 8 Es un... es blanco, se ve blanco pero tiene destello rosico Y pues bueno si quieren saber como es que hice todo este look de maquillaje Pues quédense a ver este video Y ya saben no olviden darle manita para arriba si les gustó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y ya saben, si fue así, no olviden suscribirse, darle like y dejarme saber en los comentarios si les gustaría ver otro look para San Valentín. Y si es así, pues déjenme saber en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y yo les traigo otro maquillaje. Pues bueno, bye. Muchos besos aplastantes.